Doña Gloria Isabel Negroni Pera, querida Gloria, ¿juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución Política y las Leyes de la República? Sí, juro. Felicitaciones, Ministra, que es vestida entonces del cargo antes mencionado. Le damos un fuerte aplauso. Es realmente un salto hacia una labor distinta de la que he hecho durante 18 años como jueza de familia que me llena de orgullo venir desde mi puesto de jueza de familia, de jueza del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago a integrar esta corte para ver obviamente ya todas las materias que involucran estar acá e integrar este equipo. Vamos a hacer la corte más especializada en materias de familia, por lo que me llena de orgullo venir de esta judicatura y poder compartir con los ministros todo el conocimiento que he adquirido durante todos estos años y que seguramente ellos me van a aportar también a través de todo lo que ellos ven a diario en el trabajo de la corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!